Ateezy Baby, al baile puedes integrarte Déjate llevar que ritmo puede manejarte Moviendo cadera, baby, si el ritmo acelera De cualquier manera, ve coordinando parte por parte Eres lo primordial, la que mentes y notiza A vos se das intensamente, pero sin prisa Puedes ir moviendo el pelo con pasitos en el suelo A los que te van observando, les estás dejando lelos No hay punto y aparte, todo está en proceso Adquiriendo peso, con iBits y yo de eso New dance a vos, sepa que todos gocen Par en par y sin evitar, no se roce My baby, oh, we dance a vos Because now we live, yeah, yeah My baby, oh, we make the hipose Like a you, they dance, yeah, yeah My baby, oh, we dance a vos Because now we live, yeah, yeah My baby, oh, we make the hipose Because now we live, yeah, yeah A vos, yeah, yeah A vos, yeah, yeah A vos, yeah, yeah Báilalo, mira como el baile engancha Seguro que ella es tonico estanca La arrastra la corriente que es sensata Ya no sabe moverse, entonces tú le apartas A vos, se dance, claro, manigo es el baile Lo bailan fieras, aburridas y las fieles Estás en rojo y este les pone en verde Y fino de cam es que a ti nunca te prende Sigo bailando A vos, se dance Con las chicas de WC y Pola y dándolo más Mueve tu cuerpo y no pare jamás Baila el ritmo de la música como los demás Siéntelo y dándolo A vos, se dance, es el baile Chequéalo, you know Déjame hacer lo que quise hacer Bailando a voce con las babies y amanecer My baby, oh, we dance a voce Because now we like, hey, hey My baby, oh, we make the hip pose La cajude dance, hey, hey My baby, oh, we dance a voce Voce, 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 hey My baby, oh, we make the hip pose Voce, 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 voce Ha, voce, 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 voce Now you, now you the make, make a Chris When I see you the entire Without your beautiful face, no man off, intenta Thank you, no nothing, ya quieres que salga Hago dance like el del mati, for look, botón y falda We dancing a Bose, sobre la girala Chica muy popular, no importa lo que valga Hoy su ex no tiene precio, pues el culo me menea Es provocativa, cause this night quiere que la vea Se que ovario la vara, today nadie no se para Me espanta su cara, cause el culo es lo que se desea Now we dancing a Bose A Bose we dancing, hacemos Champions League Joda conmigo y manejo a Justin No quiero ser incuerrente, espero que empiece el casting No me fijo en su cara, así sus pechos hacen dancing My baby, oh, we dance a voce Because now we like, hey, hey My baby, oh, we make the hip pose La cajude dance, hey, hey My baby, oh, we dance a voce A voce, voce, voce My baby, oh, we make the hip pose A voce, voce, voce A voce, voce, voce A voce, voce, voce A voce, voce, voce Hey Because now we like, hey, hey You make the hip pose Yo make the hip pose A voce, 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 voce A voce, 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 voce Hey Gracias por ver el video